Ya estoy cansado de este tema emocional Un día no te pienso, un día estoy bien y al otro mal La mano en celo por si vuelves a llamar Dicen que te lloro un río, pero pa' mí te lloro un mar Si vos sos lo más ¿Cómo no echarte de menos? Quizás te pueda olvidar En un mundo paralelo Si el amor es un juego, yo soy mal perdedor Yo no quiero ser segundo y menos en tu vida Olvidarme es que no puedo, yo no quiero y es peor Es que a ti sigo pendiente por más que no te siga Ignacio García Cien años no dura ningún mal, mientras tanto él te queda sal Si total yo ya estoy salado del mal de amor que a mí me han causado Quiero dormirme a vos abrazado, saben que estoy normal Pero de vuelta no he superado y ya me cansé De extrañarte todo el mes, de besarte dos por tres Que te olvides del daño que hiciste y de vuelta me llamé Y yo te atiendo otra vez, cayendo en tu juego Pero como no hacerlo Si vos sos lo más Como no echarte de menos Que te olvides del daño que hiciste y de vuelta me навcarte que no te pasa Y yo te lloro 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 Gracias.